Hola a todos como están? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos al canal, si eres nuevo por favor te pediría te suscribas y le des like al video, ahora si comencemos Chivis tenemos un nuevo item en la experiencia de Outfit Square, el link de la experiencia lo pueden encontrar en la caja de descripciones si es que no la conoces Y ahora si vamos a entrar rápidamente para ver que necesitamos para conseguir este hermoso cabello Le vamos a dar click al botón donde dice Free UGC y aquí podemos ver el item es este hermoso cabello en tonos rosados, es muy muy bonito Son mil unidades en stock, aún hay bastante stock Chivis pero solo lo pueden conseguir si están unidos a su grupo Así es que en la caja de descripciones yo les voy a dejar el link del grupo aunque en el video anterior también les enseñe como llegar hasta ahí Pero bueno si eres nuevo ya sabes el link lo encuentras en la caja de descripciones Ahora vamos a ver el precio, el cabello cuesta 500 mil moneditas Chivis ok Ahí pueden ver que hay una barrita negro y amarillo o sea la barrita cuando llegue a totalmente negro es que ya tienen la cantidad exacta Pero igual ustedes pueden ir viendo el dinero ahí en la parte de arriba Y así es como se vería puesto en el avatar, miren los colores están muy bonitos Podría decir que se parece mucho mucho al estilo de Yusoki ya que tiene estos ganchitos acá y los lacitos Me gustan mucho esos detalles, tiene dos mini colitas a los costados Y bueno Chivis así es como se ve entonces ya ustedes deciden si lo quieren comprar o no A mi me gustan mucho los colores ok Y bueno ahora les voy a enseñar como conseguir las moneditas para poder comprarlo Vamos a cerrar esto y primero nos encontramos acá bajito hay un contador de tiempo Cada vez que este llegue cero les van a regalar 2000 puntos o sea cada 20 minutos les van a regalar 2000 puntitos ok 2000 moneditas También pueden comprar monedas para eso tenemos acá a la derecha el botón de shop Ahí pueden ver que está el botón que dice gold le dan clic ahí Y miren pueden comprar monedas pero con estas moneditas lilas que están acá arriba Y esas moneditas como se consiguen pues yo tengo 50 porque cuando entré la primera vez solo por curiosidad Hubo un problema en la experiencia y en forma de disculpas ellos regalaron estas moneditas ok Pero yo no sabía nada de este juego ni como funcionaba Y otra forma de conseguirlos es cada vez que alguien compra con robux un artículo que ustedes tengan en sus tiendas Pero me dirán yo no tengo una tienda pues la van a tener que tener para poder conseguir monedas porque ahorita les enseño Miren todo esto es un mall está lleno de tiendas ustedes tienen que ir a buscar una que esté vacía Vamos a empezar pueden ver que las tiendas tienen en la parte de arriba un nombre Eso quiere decir que ya le pertenece a alguien ustedes no pueden usarlas Van a tener que buscar un espacio que no tenga nombre Vamos a ver por aquí creo que hay una Miren está lleno Acá aquí hay una que dice store está vacía Si dice store no le pertenece a nadie entonces ustedes pueden usarla Si es que no encuentran una aquí en el primer piso no se preocupen porque hay más tiendas en el segundo piso Pueden ir por el ascensor aunque no estaba funcionando cuando lo quise usar Así es que les enseño ir por las escaleras Tienen que pasar esta como puerta dorada Y aquí ven una rampa no hay escaleras sino rampas Y acá está miren acá hay muchas muchas tiendas vacías Claro el que menos prefiere estar en el primer piso yo también lo recomiendo Pero bueno vamos a buscar aquí una Ahí dice store está vacío Así es que nos vamos a acercar y va a aparecer ese botón que dice open my store in here Quiere decir que ahora esta tienda me pertenece ahí está el nombre Vieron en la parte de arriba Obviamente yo ya tengo artículos porque empecé a jugar el día de ayer O sea que si cada vez que ustedes ya abrieron una tienda Cada vez que se acerquen a una tienda vacía y digan que van a abrir open my store here Automáticamente se cargan todos sus artículos No importa que no sea en el mismo espacio Si eres nuevo y no sabes como poner los artículos Solo te acercas a los espacios vacíos y le das ahí a la letra X Bueno yo ya tengo artículos igual si lo quiero cambiar Le doy a la letra X y seleccionan un artículo de esta pantalla que les aparece Ok miren ahí está escogió un cabello rosado Ahí ustedes lo pueden tener vacío si eres nuevo escoges algo Yo estoy aquí cambiando de artículo Siempre es bueno que cambien porque luego que la gente ya se lo probó Pues no va a funcionar Muy bien ahí está he seleccionado esta vinchita Y listo y así van a ir llenando toda su tienda de artículos O también cambiando de artículos para renovar Ahora vamos a ir al primer piso para mostrarles Cómo es que funciona esto de las tiendas Para qué sirve Mire vamos a entrar a la tienda de cualquier persona Ok aquí que esta creo que no entre ayer Y lo único que hacen es acercarse a un item Le dan a la X y luego a try on Ok esto por ejemplo ya me lo probé ayer Por eso es que le digo que tienen que renovar sus artículos Cada vez que ustedes se prueben uno de estos items Ustedes van a recibir 10 monedas Y también 10 monedas el vendedor de la tienda Ok así van a hacer todo y de esta manera van a ir recolectando monedas a través de las tiendas Pueden ver ahí miren Ahí está así se van a probar todo 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 Cuando alguien entre a la tienda de ustedes va a pasar lo mismo La persona que ha entrado y se pruebe algo va a recibir 10 monedas Y ustedes que son los dueños también van a recibir 10 monedas Para recolectar el dinero más rápido Les recomiendo que entren a todas las tiendas que estén ahí Y ustedes también después de no sé media hora o una hora Porque depende va a haber mucha gente según cuando lanzan recién los items Renueven sus items ok para que funcionen Porque si las personas terminan todas las tiendas Y regresan a tu tienda y sigan viendo los mismos items No van a ganar nada Muy bien entonces miren aquí yo ya me probé varias varias cosas Y que sucede de que tengo este problema Que me quedé con todas las cosas que me probé puestas No me gusta porque como que se hace muy muy incómodo Así es que te voy a enseñar como quitarte toda esta ropa O todos los accesorios que te has probado Para esto le vamos a dar clic al botón que dice catalog Aquí en la izquierda Se va a abrir esta pantalla Y acá en la derecha en la parte de arriba Hay un botón con un polito y un número Esos son los números de items que tienen puestos en este momento Acá en la parte de abajo hay un botón que dice reset my avatar Le dan clic ahí y ahora que salimos van a ver Ya están como llegaron O sea sin todos esos items encima Ok Ya están otra vez su avatar como nuevos Y listos para seguir probándose más ropita Y les tengo una noticia chivis Porque les tengo un código que les va a ayudar A juntar monedas un poquito más rápido Le dan clic al botón que dice event Ok Para que se abra esta pantallita donde tienen que escribir el código Aquí van a escribir esto Si está un poco extenso Escríbanlo bien por favor Con este código ustedes van a poder recibir 5000 monedas Sé que no es mucho pero les va a ayudar Muy bien chivis Espero que puedan conseguir el cabellito Aún hay mucho mucho stock Igual si no lo logran no se pongan tristes Porque esta experiencia está lanzando items muy bonitos Casi todos los días Ok Y de repente podemos hacer un en vivo Donde todos juntos podemos ayudarnos A conseguir más monedas Probándonos la ropa Creando nuestras tiendas Creo que lo vamos a hacer en el próximo en vivo Para poder juntar moneditas Y poder estar preparados para el siguiente item No olviden suscribirse al canal Darle clic a la campanita También darle like al video antes de irte Y dejarme un comentario Los quiero mucho todos Bye bye